En este vídeo te voy a contar 5 cosas que me han gustado y una que no de nuevo, Ford Fiesta Active microhibrido de 125 caballos Pero hay amigos, si quieres ver la review al completo puedes hacerlo pinchando por aquí arriba Eso sí, no te olvides de suscribirte a nuestro canal para que sigamos viendo vídeos chulos e informativos y además me des de en www.holicastv.com para ver una galería de fotos muy guapa de este coche Ah, y los comentarios Adiós La instrumentación me gusta y mucho Sí que es verdad que últimamente estamos acostumbrados ya a instrumentaciones digitales configurables en las que puedes priorizar el GPS o los diales clásicos Sin embargo, muchas veces esto te distrae un poco Esta es sencilla y elegante y además retroiluminada Es decir, cuando tú apagas el coche se apaga todo y parece como que no hay diales ni agujas Sin embargo, cuando lo enciendes se iluminan los numeritos, las agujas son azules y además, ya digo, es muy clara porque tienes a la izquierda las revoluciones, a la derecha la velocidad debajo de la pantallita del ordenador de a bordo la temperatura y el nivel de combustible y encima un pequeño LCD que te da toda la información necesaria Consumo, trayecto... Es verdad que lo que nos encontramos aquí no es un tubarro pero tubarro lo tienes aquí en la arena cuando llueve Así que Ford hace muy bien lo de los tubos de escape porque los deja todos a la vista y no pone los clásicos embellecedores, aquí estos cromaditos No, tubos de escape, de verdad Una cosa, una en la que voy a hacer para que veas que me gusta y mucho de este coche Me encanta Puede parecer algo obvio, pero a mí los faros de este coche me gustan muchísimo y creo que la firma luminosa LED le da mucha personalidad y además, no sé, un rollo como de portivillo Me gusta un montón y además se conjunta muy bien con el típico azul este de Ford Imagen de marca y oye, cremita Ya lo hice en los anuncios para que no tenga sustos Usa siempre protección De puerta, así, no rayas, ni la tuya ni la de los demás Y lo que no me gusta de este coche es una chorradita pero son cosas que no te das cuenta hasta que la conduces En este caso es el pomo del cambio de marcha Me parece que es poco ergonómico y tiene una especie de saliente en la parte superior que hace que agarrarlo así no acabe de ser cómodo del todo Tienes como que girar mucho la muñeca Y si lo coges así, pues bueno, el freno de mano te estorba un poquito Entonces creo que podrían haberse limitado al clásico pomo redondo de toda la vida o incluso al que tienen en el Fiesta ST y dejarse de chorrada ¿Y a ti? ¿Qué es lo que te ha gustado y lo que no te ha gustado de este Ford Fiesta Active? Dilo aquí abajo en los comentarios Dale like si te ha gustado el vídeo y por supuesto, suscríbete al canal ¡Qué rápido ando! ¡Por si le diera prisa!